El día que te vi, descubrí algo nuevo en mí Soñé con mil colores que nunca conocí Campanas que sonaban adentro de mi alma Cuando tu pelo al viento flotaba cada vez más lento No sé si ocurrió o fue mi imaginación Se congeló ese instante, tal vez por mi emoción Queriendo abrazarte, se me escapó mirarte Hoy tengo mucho miedo de enamorarte Mírame una vez más Mírame a los ojos y a ti mate a soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu mirada, vivo mi cuento de hadas Mírame y soy feliz El día que te vi, una lágrima brotó de mí Jamás te diste cuenta que estaba frente a ti Sonrisas que volaban tan lejos de tu cara Aunque tristemente no eran para mí Mírame una vez más Mírame una vez más Mírame a los ojos y anímate a soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu mirada, vivo mi cuento de hadas Mírame y soy feliz Mírame y soy feliz Mírame y soy feliz